Ay, mami, tú estás matadora, ganadora De tu equipo eres la mejor jugadora Tú tienes una mirada muy matadora Estoy listo, mami, para hacerte mi señora Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo, vamos a darle una rai Me tienes loquito, con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo, vamos a darle una rai Me tienes loquito, con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Ay, bebé, avísame si quieres bailar Si te quieres prenderle, entonces lo hacemos El Chintone ya está ready pa' usted Igual que este Tony, para que bailemos Avísame si quieres bailar Si te quieres prenderle, entonces lo hacemos El Chintone ya está ready pa' usted Igual que este Tony, para que bailemos Dime lo que quieres, mi niña Decídete Si tú me pruebas, te encariña Descontrolate Tú sabes lo que aquí va a pasar El humo de la guía te está poniendo mal Juegamos en un viaje y no queremos aterrizar Mami, dale pa' la oscuridad Estirme ya que ando Tu cuerpo está temblando Vente que yo quiero calentarlo Con esa mujer al panty Adentro de eso que siempre la guardo Entonces dime, mi, mi Si te vas conmigo, vamos a darle una rai Me tienes loquito, con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Ay, 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 entonces dime, mi, mi Si te vas conmigo, vamos a darle una rai Me tienes loquito, con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Ay, ay, ay Ay, bebé Avísame si quieres bailar Si te quieres prenderle, entonces lo hacemos El Chintone ya está ready pa' usted Igual que este Tony, para que bailemos Dime qué hay de rar y que nos vamos de safari Tranquila, que va muy cómoda Nos vamos en mi rari Llamo a tu amiguita esa, esa que le dice sari Dile que no te devuelvo hasta que veamos el solari Mientras tanto báilame este Tony, my honey Te veo lonely Tú me y el billo, tú Tony, Montana Vamos a hacerlo esta mañana, te voy a dar duro Hasta romper toda la cama Y si tú estás bella cama, yo estoy bellasco Pues desde hace rato, baby, el perro sacó Te juro que no respondo Ay, ay, quiero contacto Pero avísale que vengo de la isla, no te miento Del entretenimiento Para nadie es un misterio Que usted y yo Pellaquemos sin que sea nada serio Pero yo me activo de una boy ¿A dónde voy? La mato de noche como un cazador Quemando como a luma en el aventador Me da yo con puerto, rezo este pasador Pero dime a Bel Bel si tú estás bellaca Contigo yo me pongo bellaco Tú eres la audiencia y yo soy el teatro Vente que solo te amo por un rato Entonces dime mai mai Si te vas conmigo vamos a darnos una rai Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete bebe ya dime que es la que hay Yai, yai Entonces dime mai mai Si te vas conmigo vamos a darnos una rai Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete bebe ya dime que es la que hay Yai, yai Yai, yai Yai, yai